El gobierno federa, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, habilitó su cuenta oficial de Twitter. La cuenta tiene la imagen del emblema oficial del nuevo gobierno que fue presentado ayer viernes, y donde se observan las figuras de Miguel Hidalgo, Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Pavón, Benito Juárez y Francisco I. En vivo, sigue aquí minuto a minuto la toma de posesión de AMLO. Su primer tuit fue un video que habla sobre la cuatrota transformación, y el inicio de un nuevo capítulo en la historia de México. Hasta el momento la red social ya cuenta con 27.000 seguidores. Con información de Notimex.